El padre de Daniel Ascar, que viene de Coronda, sube como párroco, continuando la tarea de Juan, que Juan Bota continúa como párroco en mérito, le llama la Iglesia de los Obispos, que igual Papa también en mérito, pero va a continuar no solamente viviendo, sino trabajando, tiene las licencias propias de un párroco para actuar, moverse, así que creo que va a ser una linda presencia de él para acompañarlo a Juan, como párroco, padre Ascar, hijo, Juan acompañándolo a él e introduciéndolo, creo que tiene acá en San Carlos como una joya, que es Juan Bota, 50 años de sacerdote, de párroco, que continúa, y 90 años de edad. Pero me parecía así prudentemente como un acto de gobierno del Obispo ya, ir pensando en la sucesión, y de una manera más serena y continuando la tarea, la presencia de Juan es lo que le da también continuidad a todo este proceso. El padre Juan tiene actualmente una relación con las instituciones, digamos, muy activa con la comunidad en general, bueno, el nuevo párroco tendrá que seguir. Tendrá que seguir, incluso introduciéndolo al nuevo párroco, pero tendrá que seguirlo, yo creo que la figura de él es algo que no se puede borrar. Juan ya pertenece a San Carlos, por eso creo que continuar con todas las relaciones, e ir introduciéndolo al nuevo párroco. Así que por eso creo que es un momento de continuidad con el cambio. ¿Cómo estamos en nuestra provincia de Santa Fe, bueno, y a nivel nacional también, con esta cuestión de la vocación, no? La vocación es esa. Exacto. Sí, sí, no hay tantas como uno desee, siempre hay un movimiento, a San Carlos faltan vocaciones, espero que podamos trabajar en eso, pero bueno, las cosas de Dios a veces no dependen tanto de nosotros, aunque sí, nuestra vida tiene que ser como testimonio, que mueve, que motive a esa entrega en el sacerdocio. ¿Qué se debe incentivar en las comunidades en relación a la función, por ejemplo, del nuevo sacerdote? ¿Cuáles van a ser sus actividades, digamos, en las primeras y en la continuidad, no? La continuidad, exacto. Juan Bota va a seguir a la misa, yendo, estando enfermo, yendo, acompañándome en los bolsos como él, va a seguir visitando las instituciones, pero sí ya con una persona al lado, que va a ser el que tiene la responsabilidad del gobierno pastoral, que va a ir asumiendo, pero este es un proceso lento, no es que se va a ocurrir y viene otro, acá viene uno y continúa con el otro. ¿Cuestan las comunidades acostumbrarse a los nuevos párrocos o no? Puede ser, siempre, pero esas cosas creo que tenemos que ver, ¿Cuál es el mensaje hoy por hoy con todas estas cuestiones que tienen que ver con una sociedad que parece no saber lo que es la tolerancia, esta cuestión económica que cada vez se mete más en las familias? ¿Cuál sería su mensaje? Yo estoy un poco preocupado, acabo de hacer un mensaje, un comunicado que va a salir tarde mañana en los medios, respecto a la iglesia, en Santa Fe tenemos muertes ya prácticamente, eso me preocupa mucho, eso, la intolerancia, la violencia, la falta de valores, de que se va quebrando la amistad, las relaciones sociales, así que esto es un desafío cultural también, familia, escuela, universidad, medios de comunicación también, tenemos que actuar. Está muy arraigado, digamos, en nuestras sociedades eso, ¿no? muy arraigado. Monseñor, el 11 de marzo hace un año que nuestro Papa asumió en sus funciones, 13, el 13 de marzo. El 13 de marzo, bien, perdón. Bueno, usted tiene una relación, tiene una relación muy cercana, con él, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que espera para este 2014? ¿Cuáles son, digamos, los temas a tratar en este año en particular, bueno, para todo lo que es, para todos los católicos? Bueno, él, el Papa Francisco ha puesto muy de relieve una iglesia en la calle, que salga, que busque al hombre, una iglesia cerca del que sufre del dolor, una iglesia en diálogo con el mundo, una iglesia que propicie la cultura del encuentro, por eso creo que eso es lo que va a marcar, está marcando de modo especial, el Papa Francisco, así que eso viene un compromiso. Muchísimas gracias. muchas gracias, adiós. Adiós. Adiós.